hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de la excelente producciones por fin en un nuevo vídeo y esta casualidad da que en esta misma casita aunque ahora tengo mantel pero bueno no es el caso en este mismo habitáculo hicimos la grabación de de sus hermanos de estos auriculares ya la estaban viendo de negro seguramente estos son los motorola pulse max a los cuales le vamos a hacer el mini desempaquetado y mini review porque hay bastantes cosas interesantes que comentar dentro de auriculares así que sin más vueltas vamos con el vídeo bueno acá tenemos la caja en sí y lo voy a hacer hacia distancia porque no tengo trípode y si pongo desde arriba la cámara no tengo forma de usar las dos manos porque obviamente tendría que estar sosteniendo la cámara no así que bueno y de paso tienen buena iluminación para verlo de frente sin sombras en cambio yo ponen si pusiera la cámara de arriba verían una sombra acá la cual tengo yo acá atrás mío y acá alcanzan a ver un pedazo pero bueno no es el caso no tengo por qué explicarles nada acá en la parte del frente vemos una imagen simplemente de los auriculares con la palabra motorola el logo motorola y el esotipo motorola perdón acá arriba a la izquierda ahora lo verán y abajo dice pulse max y sería el modelo no over here with headphones y este sería el frente bueno por la parte de atrás que ya lo estaban viendo les voy a leer algunas de las cosas que dice arriba a la izquierda también dice Motorola después dice Pulse Max Over-Earware Headphones después abajo dice Studio Quality for Performance Lightweight Design después acá abajo viene una imagen con lo que viene en el paquete que es recontraobvio y acá a la derecha vienen algunas especificaciones las cuales no pienso leer, así que sin más vueltas vamos a desempaquetar esto así, de esta forma una especie de inicio rápido que no sé para qué viene porque es más que obvio lo que dice dice Check It Out chequea, chequea esto chao viene un cable que es por un lado Mini Jack y por el otro Mini Jack en una de las dos puntas la cual es esta viene incluido lo que es el micrófono y el botón bueno, en una de las puntas viene el Mini Jack con el micrófono y manos libres micrófono, perdón, y el botón el otro lado tiene un Mini Jack es un cable lo justo diría no sé si nos queda entrando justo en toda la pantalla bueno, ya está bastante pavadas y por otro lado los amados y deseados en mi caso auriculares tenemos los Motorola Pulse Max ya desde lejos habrán visto una de las diferencias con el anterior que presenté que eran los Pulse Escape entonces vamos a ver cuáles son las diferencias primero que nada son un poquito más grandes por obvias razones las copas son más grandes entonces ¿qué es lo que pasa? tienen un diseño circunadural o sea que cubren todo el perímetro de la oreja porque nuestra oreja entra en este habitáculo vamos a decirlo en este receptáculo no sé cómo llamarlo en este lugar entran ahí entonces bueno tienen este mismo movimiento para que podamos guardarlos así de esta forma entonces después los giramos un poquito y derecho a la cabeza lo que es la lo que se llama bueno si me lo coloco bien lo que es la 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 aislación es bastante buena yo me escucho sí pero más que nada escucho un ratón dentro de mi cabeza no sé por qué pero bueno es lo que es basta de probar bueno la verdad es que son muy cómodos no se salen estoy moviendo el esfuerzo bastante fuerte se me resbalan un poco pero no se salen vamos a sacamos esto porque no me escucho ni yo bien ahora vamos a un defecto lo que es la pincha interna o sea esta parte y lo que va obviamente por dentro del auricular es metálico así que no debería romperse fácilmente o sea ven esta parte plateada y este lado obviamente también esa es la parte metálica después todo el resto del auricular es plástico o sea todo esto que está pintado póngale de esta parte que ven aquí esta obviamente que es igual esta parte que para mi crítica podría haber sido metálica aunque sería encarecer el producto el cual después voy a decir el precio tenemos esta especie de Y que está bastante bien diseñada me gusta el diseño de esto esto que ven acá esta especie de Y que agarra el auricular en sí ¿no? después acá donde está la M de Motorola el isotipo este círculo esta tapa yo calculo que se podría extraer pero yo no pienso negarnos acá en verdad también son de plástico todo es plástico como estaba diciendo me trae hablando de la tapa y no dije lo que iba a decir bueno acá dentro no me revé acá en cada costado de la vincha tenemos una letra una está acá justamente y otra está acá lo cual son los son las letras L y R lo cual indica obviamente como ya sabrán Left and Right sería izquierda derecha respectivamente con respecto a la calidad de sonido no tengo mucho que hablar porque realmente si vieron el video de los Pulse Escape el cual creo que voy a intentar dejar porque no sé usar la tarjeta en realidad no me voy a decir dejaré acá en el caso de que lo pueda hacer y bueno entonces lo que es la calidad de sonido tiene presencia de todos los sonidos un poquitito altas las frecuencias bajas o sea un poquitito vamos a llamarles exageradas pero sí están bien para mí esas frecuencias bajas buena presencia en medias y escasea un poquito en frecuencias agudas aunque están bien no hay que decir una cosa por otra están bien lo que es potencia de volumen en general está bien lograda aunque podría ser un poquitito más fuerte para entornos ruidosos pero está bien también nuevamente creo que ese detalle no me acuerdo pero creo que ese detalle del volumen lo nombré también en el video de los Pulse Escape así que vendría a ser el mismo auricular más grande en el sentido de las copas de tamaño general creo que también es un poquito más grande con las copas es muchísimo más grande eso es claro y obviamente son cableados no no son ¿cómo se llama? no son bluetooth bueno otro detalle a nombrar se me está patinando el mantel otro detalle a nombrar es que en la copa izquierda donde dice L acá en la izquierda acá en la vincha como les mostré dice L left a izquierda es donde va la entrada del mini jack para que uno pueda transmitir la música así que bueno sin mucha vuelta eso es lo que hay de esa forma se conectan los auriculares bueno sin mucho más vuelta que dar porque realmente no quiero alargar el video habiendo tenido hecho ese video que acabo de decir el Pulse Escape el revisado de esas auriculares no voy a alargar este y mientras yo estuve hablando ustedes deberían haber estado viendo algunas tomas de estos auriculares de la caja y toda la bola porque como dije no tengo un trípode que me ayude entonces acá estamos haciendo tomas después de que de que estoy hablando todo esto firmaré unas tomas y las habrán estado viendo mientras tanto ¿no? así que bueno sin más vueltas nos vemos en otro video muchas gracias por verlo suscríbanse acá abajo botoncito rojo denle me gusta así me ayudan a agrandar el canal y por fin estamos viendo bastante bien el canal ya que hoy en día somos 1114 suscriptores cuando hace un par de días yo miré el canal y recién estábamos en 1100 así que demasiado bien para lo que era el movimiento normal de mi canal haber llegado a este nivel de crecimiento está re bien logrado y bueno eso es todo lo que quería decirle y agradecerle a todos los nuevos y bueno muchísimas gracias por ver este video nos vemos la próxima y chao hasta pronto nos vemos la próxima